Ni los derechos civiles, los impuestos mercantiles, ni la terrible inflación, ni los precios sin conciencia, ni el aumento de tenencia, ni la contaminación. Ni los acaparadores, ni mis pobres acreedores, ni la nueva ley fiscal, ni el terrible desempleo, ni la falta de dinero, ni la deuda nacional. Ni que suban a cual más, agua, azúcar, leche y gas, y la luz, y el pan, y el huevo. Ni que diario al despertar, nos volvemos a encontrar, con que hay otro impuesto nuevo. Ni que sigan escondidas, y en su agosto las mordidas, con foco y depuración. Ni el problema más urgente, me importa absolutamente si tengo tu corazón. Ni que los pueblos enteros, ya parecen hormigueros, por la sobrepoblación. Ni que en el reparto agrario, ya va siendo necesario que agrandemos la nación. Ni que nos bajen el peso, ni que digan que por eso, mejoró la situación. Ni que informe el presidente, me importa absolutamente si tengo tu corazón. Gracias.